El amor entra y no le importa si la puerta tiene candado, si está cerrada. El estar con ella, aunque sea un momento mínimo, es perfecto. Pues yo conocí a Itzel, originalmente fue porque fuimos a un congreso, entonces fuimos a Yuriria. Donde iba a ser el congreso de cortometrajes, teníamos que producir uno en 72 horas. Desde allí fue donde nos empezamos a conocer. Seguimos platicando, seguimos comunicando por Face, por Skype. De repente yo iba a León y la veía y se empezó a dar la relación. Y desde allí me fue ganando. Cuando menos lo esperé, ya sentí algo por él. Ya cuando él me preguntó que sí quería ser su novia, le dije que sí. ¿Cómo dices que no cuando sabes que realmente quieres estar con alguien? Sabe lo que quiere. Le gusta mucho leer, le gusta mucho estar estudiando. Es una chica que le gusta mucho superarse. El simple hecho de verla y que se le vea la felicidad y la alegría, pues para mí ese es un detalle que me agrada mucho de ella. Es un chavo muy tierno, una persona que te impulsa a crecer, que protege, que no necesita decir nada, que basta una mirada, una sonrisa para decirte todo está bien. El Txel vive en León. Está a dos horas y media de aquí, de San Miguel. Eso es un poco lo difícil, pero es muy padre verla. Tratamos de vernos cada mínimo, cada 15 días. Nos gusta estar activos. Como nos gusta sentarnos, tomarnos un café, platicar, ver las cosas, ver detalles que por lo general pasan desapercibidos. Detallitos tan simples, pero tan confortables. A cualquier lugar donde voy, a cualquier lugar donde salgo, me trato de llevar mi cámara. Vamos, vemos, tomamos algunas fotos. Si nos tomamos fotos, las vemos, y en lo personal puedo decir, me gusta. Me gusta mi relación porque siempre estamos haciendo algo, porque no somos una pareja muerla. Hemos hecho un cortometraje para ella. Vino y estuvimos grabando. El poder compartir todo eso y el hacerlo los dos, pues creo que es algo diferente, por así decirlo. Y eso ahorita, más que nada, son los planes que tenemos juntos, grabar cortometrajes. Nos gusta. Creemos que es un estrés. En un momento muy padre, que ya después ves el resultado y dices, wow, valió la pena. La distancia. Sí es un gran detalle la distancia, pero el sentir cerca a la persona que tú quieres, y el tenerla cerca y el verla sonreír, el estar contento, es completamente diferente que el poder tener a alguien cerca y sí te caiga bien y demás, pero no es tan especial, por así decirlo. El encontrar a esa persona y el poder compartir sonrisas, el poder compartir momentos, el poder estar con ella ha hecho que valga la pena. Era muy duro despedirlo. O sea, de repente lo tienes allí enfrente, lo puedes abrazar, le puedes dar un beso y en cuestión de menos de un minuto, ya no está. Y no sabes cuándo lo vas a ver. Y cuando se va, te das cuenta que lo quieres volver a ver. Porque aunque fueran unas horas, se compartió algo especial, te reíste, disfrutaste. La alegría. ¿Cómo sobrevives a una relación 10 meses si realmente no tienes la fuerza para decirle quiero estar con él y no quiero estar con nadie más? El poder verla y el poder esforzarse y que cada vez que nos vemos sean momentos únicos ha valido mucho la pena. La alegría. ¡Suscríbete al canal!